Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, bienvenido a todos. Mi nombre es Gabriel. Bienvenido a la Básica Inglés Básico 1. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Bueno, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Gabriel. Yo voy a estar con ustedes en este curso de inglés básico 1. El cual vamos a estar desarrollando los días de lunes a jueves de las 8 a las 9 de la noche. En esta semana se nos ha dado esta situación, ¿verdad? Que a causa de la suspensión de clases el día de ayer, pues vamos a estar esta semana nada más, desde el día martes hasta el día viernes. Y ya la siguiente semana, pues ya vamos a retomar nuestro año normal. Así que solamente les quería comentar eso. Creo que ya probablemente ya les habían dicho eso antes, ¿verdad? No, eso sí no lo habían comentado. Que esta semana estaríamos el viernes, ¿verdad? Como para responder la clase del día lunes prácticamente. Exactamente. Esta semana vamos a estar del martes hasta el día viernes. Y ya la otra semana vamos a entrar con nuestro horario normal, ¿verdad? Sería de lunes a jueves. Ese va a ser nuestro horario de las 8 a las 9, siempre. Bueno, entonces vamos a, creo que vamos a comenzar con la clase por el día de ahora. Les voy a compartir la pantalla. Así que permítanme unos momentos nada más. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Me gustaría que si ustedes tienen alguna duda, si tienen cualquier tipo de pregunta, pues se sientan con la libertad de hablar. Aquí tenemos la opción para levantar la mano. Así que si ustedes quieren comentar algo, pues con gusto vamos a estar aquí entre todos ayudándonos, ¿verdad? Esa es la idea. Bueno, entonces les voy a compartir la pantalla. Permítanme un instante nada más. Vamos a ver acá. Vamos a ver por aquí. Ok, excelente. Me avisan si la pueden ver bien, por favor. Sí, la veo bien. Excelente. Hola, Julio. Sí, habla, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Sí, este, cuando me decía de preguntas, estaba revisando la plataforma que vamos a estar usando. En este caso, solo vamos a estar viendo los videos o va a ser más dinámico estar contestando preguntas o cosas así. Sí. En la plataforma. Sí, buena pregunta. Buena pregunta, Julio. Gracias. Eso es algo muy importante, la verdad. Ahora, con respecto a la plataforma, la plataforma va a ser su herramienta principal, ¿verdad? Yo acá voy a estar con ustedes, vamos a desarrollar las clases, vamos a despejar todas las dudas que tengamos. Ustedes tienen que acceder a la plataforma, allí hay información que es prácticamente la que yo les voy a estar dando. Y en la plataforma hay unas secciones en las que ustedes van a ir realizando evaluaciones. Son como pequeños cuestionarios los que ustedes van a rellenar, van a contestar preguntas. Y esto va a servir para que ustedes obtengan sus notas del curso. Así que sí hay algunos enlaces, algunos cuestionarios para que sea más dinámico, ¿verdad? No sé si respondí la pregunta con eso, Julio. ¿Tenés una duda? Muchas gracias, enterado. Perfecto, gracias, gracias. Bueno, entonces, vamos a comenzar con la clase para el día de ahora. Pasamos para nuestro curso de inglés básico, sería Basic One, ¿verdad? Entonces, bueno, bienvenidos sean todos. Welcome. Me gustaría presentarme para que nos podamos sentir un poco más cómodos todos acá. Bueno, I am Gabriel Guidos. I am 28 years old. I am an industrial engineer. I am here because I love to learn and I love to share. So, ok. Mi nombre es Gabriel Guidos. Tengo 28 años. Soy ingeniero industrial. Y, pues, estoy acá con ustedes el día de ahora porque me parece una bonita oportunidad para todos para que podamos aprender, para que podamos adquirir estos conocimientos que nos van a ayudar en nuestras vidas, que sea familiar, en el aspecto también laboral, ¿verdad? Si queremos aplicar a un trabajo. Sabemos de que el inglés es una herramienta muy importante, ¿verdad? Entonces, eso sería sobre mí. Esa es una pequeña presentación nada más. Me gustaría también iniciar con lo que sería el tema para el día de ahora. Today's topic is going to be greetings and basic expressions. El tema de nosotros para este día vamos a comenzar con los saludos y algunas expresiones básicas, ¿verdad? Que podemos ir utilizando. Y esto es algo que está muy relacionado con el material que tenemos en la plataforma virtual. ¿Ok? Entonces, me gustaría comenzar planteando acá los objetivos. Nosotros para todas las clases vamos a tener ciertos objetivos que vamos a buscar alcanzar. Esto es algo muy importante. Tenemos que tener claro qué es lo que queremos hacer. Entonces, nuestro objetivo número uno va a ser el siguiente. El objetivo uno sería To be able to greet and introduce themselves using the verb to be. ¿Ok? El primer objetivo en español sería ser capaces de saludar a las personas y también de presentarnos utilizando el verbo to be. ¿Ok? Ese sería nuestro objetivo número uno. Para el objetivo número dos tenemos que, queremos, we want to be able to use possessive adjectives, my, your, his, and her, in order to introduce our names. ¿Ok? Nuestro objetivo número dos va a ser ser capaces de utilizar adjetivos posesivos, tales como my, que significa me, your, que significa tú, his, and her, de modo que podamos presentarnos. Esos son nuestros dos objetivos para el día de ahora. En primer lugar, podernos, poder saludar de forma tanto formal como informal. Ya lo vamos a ver más adelante. Y también ser capaces de utilizar los adjetivos posesivos para presentarnos, ¿verdad? Utilizando nuestro nombre. Ok. No sé si tienen alguna duda hasta este momento o algo que les gustaría comentar. Ok. Perfecto. Entonces vamos a continuar. Perfecto. Entonces vamos a pasar a la parte de lo que son los greetings. Greetings. Son los saludos, ¿verdad? Tanto en español como en inglés tenemos básicamente dos formas en las cuales podemos saludar a las personas. Lo podemos hacer de una forma formal y lo podemos hacer de una forma informal. En el contexto formal sería prácticamente con personas que no conocemos. O en ambientes de trabajo, ¿verdad? Normalmente utilizamos un tono más formal para expresarnos. Y el informal sería con personas que ya conocemos. Y también con personas como amigos, familia. Situaciones más casuales, ¿verdad? Entonces, acá tengo yo una pequeña definición de lo que significa greetings o saludos. Entonces dice acá, greetings, words we use to intentionally make... Our presence known to others. ¿Qué es lo que dice acá? Los saludos son palabras. Puede ser una palabra o un conjunto de palabras que nosotros utilizamos para intencionalmente hacer que otras personas puedan notar nuestra presencia. Eso es lo que nos dice la definición. Solo una pequeña definición, no es tan importante. Pero es algo que nos puede servir para tenerlo en cuenta, ¿verdad? Ok. Vamos a pasar acá a ver algunas formas en las cuales nos podemos... Que podemos saludar. En el lado izquierdo de sus pantallas tenemos la forma formal. La forma formal tenemos en primer lugar hello. Creo que ya muchos hemos escuchado esta expresión. Es una expresión bien común, ¿verdad? Hola, hello es como decir hola en español. Ok. Esa es la forma formal. Cuando se trata de la forma informal tenemos la palabra hi. Sería hola, es el mismo significado, pero es en un contexto más casual, más informal, ¿verdad? Perfecto. Bueno, después tenemos la siguiente expresión en el lado izquierdo, la cual sería good morning. Ok, good morning equivale a decir buenos días en español. Buenos días. Ok, la siguiente sería good afternoon. Buenas tardes. Good afternoon. Ok, después tenemos la siguiente que sería good evening. Good evening. Eso sería buenas noches. Ok. Acá tenemos dos formas de decir buenas noches. Puede ser good evening o puede ser good night. Cuando se trata de good evening, normalmente lo usamos cuando encontramos a una persona durante la noche, ¿verdad? Y good night es cuando ya nos estamos despidiendo. En la mayoría de los casos es como cuando ya vamos a la cama a dormir, ¿verdad? O sea, ese sería el uso entre good evening y good night. Ok. Perfecto. Vamos a pasar con la siguiente y la última que tenemos acá en la lista, que sería how are you. Eso significa cómo estás. How are you. Perfecto. Bueno, y ahora vamos a ver las informales, las últimas oraciones que tenemos acá, que sería how's it going? How is it going? Cómo. Eso sería como decir cómo te va. Así, de una forma bastante informal, ¿verdad? Ok, perfecto. Y a continuación tenemos la siguiente que sería how are you doing? How are you doing? Eso sería como decir cómo te está yendo, cómo te va. Es similar a la anterior. Y por último, una que es bastante informal, sería what's up? What's up? Es como que, qué ondas, ¿verdad? En nuestro idioma. Vaya, me gustaría que las pudiéramos practicar. Así que me gustaría que las podamos repetir una por una. Y si tienen alguna duda, pues vamos a irlas solventando también, ¿verdad? Ok. Así que, por favor, repitamos la primera, al lado izquierdo. Sería hello. Hello. Perfecto, muchas gracias. Ok, vamos con la siguiente. Hello. Gracias, perfecto. Sí estábamos, excelente. Vamos con la siguiente, sería good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Gracias, muchas gracias. Excelente. Vamos con la siguiente. Sería good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Good afternoon. Gracias, muchas gracias. Ok, vamos con la siguiente. Sería good evening. Good evening. Good evening. Solo una pregunta. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Sí, digan. Solo se puede repetir en qué momento es adecuado utilizar good evening y good night. Creo que hay una diferencia entre la dos, ¿verdad? Sí, sí, claro, Carlos, con gusto. Sí, yo les comentaba de que good evening y good night básicamente significan lo mismo. Sería buenas noches. Solamente la diferencia sería con good evening, que la utilizamos como más como un saludo. Y good night sería como una despedida. No sé si queda clara esa parte. Good night sería como decir adiós, buenas noches y adiós, prácticamente. Sí, creo que en el contexto, por ejemplo, si estoy platicando con alguien por la noche y me despido de ellos, sería eso. Y si voy a dormirme, sería good night. Así. Sí, correcto. Si ya nos vamos a despedir, decimos good night. Sería como una despedida. Y si estamos, digamos, llegando a un lugar y queremos decir buenas noches como un saludo, entonces decimos good evening. Porque sería un saludo. Es como que estamos llegando y estamos encontrándonos con esas personas o nos estamos despidiendo. Ok, gracias. Sí, claro, con gusto. Ok, ¿alguna otra pregunta que tengan? Ok, perfecto. Vamos a continuar entonces. Nos quedamos en good evening, ¿verdad? Gracias. Ok, perfecto. Gracias. Entonces vamos a pasar a la siguiente, sería good night. Good night. Good night. Good night. Excelente, muchas gracias. Ok, y vamos con la última del lado izquierdo, sería how are you? 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 Great. Ok, awesome. Muchas gracias. Gracias a todos. Perfecto. Vamos. Excelente. Ok, vamos ahora con los saludos de forma informal. Es la columna del lado derecho. Ok, el primero que tenemos sería hi. 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 Awesome. Ok, gracias. Muchas gracias. Vamos con el siguiente, el número dos. Sería how is it going? How is it going? Ok, repitamos, por favor. How is it going? How is it going? Excelente. Excelente. Ok, perfecto. Muchas gracias a todos los que participaron. Vamos con las últimas dos. Que sería el siguiente. How are you doing? 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 Perfecto. Ok, excelente. Vamos con la última. Perfecto. Sería Whatsapp. Es como decir Whatsapp. Como la aplicación. Así que vamos a repetirlo, por favor. Whatsapp. 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 Perfecto. Excelente. Ok, antes de que continuemos, ¿alguien que tenga alguna duda? Antes de que continuemos. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente parte, a la siguiente lámina que tenemos acá. La cual nos muestra más formas de saludar, ¿verdad? Entonces, acá tenemos otras expresiones que nos van a servir bastante. Estas expresiones también ustedes las van a utilizar en la plataforma virtual. Así que las vamos a ver para que no nos quede ninguna duda con eso, ¿verdad? Entonces, la primera expresión que tenemos acá es nice to meet you. Nice to meet you. Esto significa un gusto conocerte. Nice to meet you. Una expresión bastante común. Ok, recordemos que estamos viendo las expresiones básicas, expresiones más comunes. Ok, la siguiente expresión que tenemos sería, it's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. Esto significaría en español, es un placer conocerte. Es un placer conocerte. Y por último, tenemos, glad to meet you. Lo cual significa, encantado de conocerte. Creo que si ustedes, si alguien ya tuvo la oportunidad de revisar la plataforma virtual, van a ver de que estas expresiones están ahí. Y como le comentaba, creo que a Carlos, hace un momento, esto es algo que ustedes van a utilizar para contestar las preguntas de la plataforma virtual. Así que vamos a practicar las expresiones, ok, una por una. Vamos a empezar con la primera. Sería nice to meet you. Repitamos, por favor. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Excelente. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a los que participaron. Vamos con la siguiente. Sería, it's a pleasure to meet you. 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 perfecto, muchas gracias ok, y por último tenemos glad to meet you glad to meet you repitamos, por favor glad to meet you glad to meet you glad to meet you glad to meet you perfecto, awesome thank you so much ok, ¿qué significa glad to meet you? glad to meet you significa como encantado de conocer, encantado ok sí, prácticamente todas significan lo mismo digámoslo así, porque todas son expresiones que utilizamos cuando conocemos a alguien pero como en el español, ¿verdad? existen pequeñas variaciones en cuanto quizás como a la intensidad de la expresión ¿verdad? porque nice to meet you es como que gusto conocerte pero no es tan expresivo, ¿verdad? ya cuando decimos es un placer conocerte ya suena un poco más como un poco más de intensidad y por último pues encantado de conocerte ya vendría siendo como un grado más expresivo por así decirlo pero todas son válidas cualquiera de las tres la pueden utilizar sin ningún problema ¿alguna otra duda con respecto a esto? entonces que pasemos a la siguiente ok perfecto bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente parte y acá he colocado yo lo que en inglés se le conoce como un pronombre ¿pero qué es un pronombre? acá tenemos la definición los pronombres son palabras que usamos para reemplazar a un nombre ok es lo mismo que en el español entonces acá tenemos la definición que nos dice pronounce words used to replace a noun ok entonces hay formas de referirnos hacia las personas y eso es lo que esa es la función que tiene un pronombre ok si yo quiero referirme por ejemplo a mi hermano mi hermano se llama Gabriel yo digo Gabriel es mi hermano pero hay otra forma en la que yo también me puedo referir a él en lugar de utilizar su nombre Gabriel yo puedo decir él y esa palabra él solamente eso es lo que representa un pronombre entonces acá lo tenemos acá está la lista de pronombres en inglés ok si yo quiero referirme a mí mismo sin llamarme por mi nombre yo puedo decir hay hay significa yo ese es el pronombre para la primera persona o sea para mí sería hay yo ok en segundo lugar tenemos el pronombre yo lo cual significa en español tú ok el siguiente que tenemos sería he lo cual lo utilizamos para referirnos a una tercera persona en este caso una tercera persona del género masculino sería él he ok y luego tenemos el siguiente pronombre en la lista que sería she she sería también un pronombre de la tercera persona pero en este caso de género femenino sería ella she ok y pues a continuación tenemos la siguiente que sería they they es el pronombre que utilizamos para referirnos a a un grupo de personas en el cual nosotros no estamos incluidos en este caso sería ellos they ellos ahí me estoy excluyendo a mí verdad ok vamos con el siguiente pronombre que sería we we significa nosotros o sea un grupo de personas en el cual yo me encuentro me encuentro incluido verdad sería nosotros y por último tenemos la el pronombre it que lo utilizamos para referirnos a un objeto o en este caso también a los animales entonces it representa a eso se aplica tanto para objetos como les mencionaba así como también para animales verdad entonces no sé si tienen alguna duda con respecto a esto esto es bien similar a como es en el español el pronombre como les mencionaba simplemente es una palabra que utilizamos para sustituir al nombre en la oración y el nombre puede ser María puede ser Pablo mi hermano puede ser cualquiera de esas expresiones verdad nosotros utilizamos esta palabra que tenemos acá en el lado izquierdo de la pantalla para reemplazar a un nombre entonces ¿tienen alguna pregunta con respecto a esto? no ok perfecto vamos a vamos a vamos a practicarlos entonces si no tienen ninguna duda lo vamos a practicar esto es algo también muy importante que vamos a utilizar más adelante vamos a ir tomando todas estas pequeñas partes de vocabulario las cuales nos van a servir para poder formar las oraciones más adelante entonces las vamos a vamos a repetir me gustaría que las repitiéramos los pronombres para que podamos irlos también recordando con mayor facilidad ¿verdad? entonces vamos a repetir el primero sería hay 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 perfecto perfecto muchas gracias ok vamos con el segundo que sería you 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 perfecto perfecto eso se pronuncia como si fuera una y y la u nada más you así ok vamos con el siguiente que sería he perfecto sería como prácticamente utilizar la letra j de nuestro abecedario y la letra y así de esa forma ok vamos con el siguiente que sería she 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 perfecto muchas gracias entonces vamos con el siguiente que sería they 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 perfecto muchas gracias thank you so much ok entonces vamos con los últimos dos el siguiente que tenemos en la lista sería we 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 perfecto great thank you so much ok vamos por el último the last one the last one guys eh les quiero agradecer mucho de verdad por sus participaciones y vamos con el último de la lista que sería it 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 perfecto it como como la película verdad como la película eso ok entonces vamos a pasar a la siguiente parte lo cual sería el uso de los adjetivos posesivos para poder presentarnos y también poder presentar a otras personas aquí está en la parte de arriba positive adjectives to introduce ourselves and others ok so again positive adjectives to introduce ourselves and others ok eh esta parte de acá se trata de los adjetivos posesivos eh un adjetivo posesivo prácticamente cumple la función de darle a una palabra en el sentido de posesión ¿verdad? por ejemplo eh cuando yo quiero decir este es mi lapicero ok la palabra mi está refiriéndose a que este lapicero es mi posesión ¿verdad? no es de de mi compañera no es de mi compañero sino que es mío ok entonces acá tenemos la lista de pronombres al lado izquierdo de la pantalla los que acabamos de ver como lo son I you he she they we and it ok tenemos todos estos pronombres y para esta lista de pronombres a cada uno de ellos le corresponde un adjetivo posesivo ok en primer lugar acá en la parte izquierda en la primera columna eh la primera eh este primer grupo de palabras tenemos que para el pronombre I o sea yo tenemos el adjetivo posesivo my que quiere decir me ese sería el primero de la lista ok eh luego en segundo lugar tenemos el el pronombre you o sea tú como lo vimos anteriormente y para tú el adjetivo posesivo sería your es como es es la misma pronunciación solamente que se le agrega la letra R al final entonces sería you you y ya estamos diciendo eh tú ok entonces vamos con el número 3 en la parte de acá el pronombre he para el pronombre he tenemos el adjetivo posesivo his que significa su o sea eh como por decir un ejemplo su cuaderno su lapicero su calculadora de él a eso es lo que se refiere ok vamos con el siguiente que sería el adjetivo el pronombre she o sea ella para ella el adjetivo posesivo sería la palabra her her es como la pronunciación vendría siendo como la J la E y la R juntas her y eso significa su de ella también ok no sé si tienen algunas dudas en este momento antes de que continuemos o está todo claro por ahora todo bien todo claro estamos bien perfecto muchas gracias ok entonces vamos a continuar con los últimos tres para el pronombre de para el pronombre de ellos tenemos que el adjetivo posesivo sería there es la misma pronunciación solamente que en lugar de la y en lugar de hacer el sonido de la y al final vamos a hacer un sonido como de el sonido de ir entonces sería there su de ellos como decir ese lapicero es de ellos es de suyo verdad ok vamos con los últimos dos sería para el pronombre we para el pronombre nosotros tenemos que el adjetivo posesivo sería our our ese es el adjetivo posesivo para nosotros verdad y por último en último lugar tenemos acá el pronombre it y para el pronombre it tenemos que el adjetivo posesivo vendría siendo it misma pronunciación solamente le agregamos la letra s al final verdad entonces alguna duda antes de que los practiquemos vamos a vamos a practicarlos y vamos también a ver unos ejemplos verdad ahorita solamente estábamos recogiendo todas estas partes todas estas pequeñas palabras que nos van a ayudar para poder crear oraciones eso es lo que estamos buscando ahorita así que antes de que continuemos no sé si tienen alguna duda no ningún ok ok muchas gracias muchas gracias ok lo vamos a practicar entonces vamos a practicar los adjetivos posesivos ok entonces vamos con el primero que sería my 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 perfect thank you so much awesome ok vamos con el siguiente que sería your 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 fantastic ok vamos con el vamos con el siguiente que sería his ok como les mencionaba antes es como la j la i y la s his 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 ok repitámoslo otra vez por favor his 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 perfecto creo que sí ya lo tenemos perfecto vamos a continuar entonces con el siguiente sería her es como la j la e y la r her 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 que wonderful perfecto vamos con el siguiente entonces sería there 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 excelente la pronunciación acá sería prácticamente como la de la de de dedo la e y la e sería como there 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 perfecto excelente muchas gracias vamos entonces con los últimos dos el siguiente sería our 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 perfect perfect ok vamos entonces con el último el último de la lista sería it's 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 muchas muchas gracias his name is her name their our names are perfecto ok entonces ahora vamos a ellos ok perfecto ok entonces vamos a pasar ahora a la siguiente parte ahora que ya hemos recolectado un poco de vocabulario vamos a formar unas oraciones acá nuestra meta del día de ahora como recuerdan uno de nuestros objetivos era poder presentarnos utilizando el verbo tweet entonces acá en la columna del lado derecho tenemos algunos algunas oraciones utilizando el vocabulario que ya adquirimos previamente ok en primer lugar tenemos la primera oración que sería my name is ok aquí en este caso podemos poner nuestro nombre en mi caso sería my name is gadiel my name is gadiel puede ser my name is carlos my name is claudia ustedes por favor anótenlo en su cuaderno y o en cualquier lugar donde lo quieran anotar y pongan ahí su nombre ¿verdad? solamente es para que vayamos practicando sería my name is mi nombre es gadiel o mi nombre es carlos esa es la primera oración que tenemos cae o lo deje en blanco para que ustedes puedan colocar su nombre ok ok vamos con la siguiente oración la cual dice your name is your name is tu nombre es entonces acá ustedes pueden colocar cualquier nombre que quieran puede ser tu nombre es eh Juan tu nombre es esmeralda así ¿verdad? nos estamos refiriendo a una persona nada más si se fijan acá cuando es solamente una persona utilizamos is is esto nos indica estamos tratando de eh en este caso un un nombre singular un nombre que es solamente una persona y esto lo utilizamos o sea tanto para eh decir mi nombre es tu nombre es su nombre es eh de él su nombre es de ella pero ya cuando pasamos a la parte acá de dos o más personas ya no utilizamos is ya en este caso utilizamos are esa va a ser la única diferencia ¿ok? entonces eh vamos a volver al ejemplo de acá la tercera oración que sería su nombre es his name is puede ser his name is Santiago his name is Alejandro en este caso nos estamos refiriendo específicamente a un nombre masculino ¿ok? porque tenemos acá his que sería el adjetivo posesivo para él ¿verdad? sería his name is Alejandro his name is Mario tiene que ser un nombre masculino ¿ok? vamos con el siguiente ejemplo tenemos acá el adjetivo posesivo her que este corresponde a el pronombre she al pronombre ella ¿verdad? entonces acá ¿qué tipo de nombre tendríamos que tener? de mujer tiene que ser un nombre femenino exactamente tendría que ser por ejemplo her name is María her name is Alejandra her name is Carolina cualquier nombre que sea femenino ¿verdad? ok entonces ya tenemos esa parte de acá ahora vamos con estas dos oraciones que son para un grupo de personas o sea un nombre plural ok en primer lugar tenemos acá their names are entonces aquí vamos a decir sus nombres son sus nombres son aquí puede ser una combinación tanto de solamente masculino puede ser masculino y femenino acá no hay ningún tipo de problema con eso ok porque estamos hablando de dos o más personas entonces sería sus nombres son eh Vladimir y Edwin por ejemplo sus nombres their names are Vladimir Vladimir en Edwin ahí sería el ejemplo puede ser their names are Vladimir en Edwin o pudiera ser también their names are María en Santiago aquí no habría ningún tipo de problemas en cuanto a la combinación ¿verdad? puede ser tanto femenino femenino y masculino o solo masculino no hay ningún problema con eso ¿estamos claros? estamos claros perfecto muchas gracias gracias ok vamos entonces con los últimos dos que tenemos acá tenemos entonces eh a continuación our names are aquí está diciendo nuestros nombres son es como que yo voy con mi amigo a algún lugar nos presentamos entonces nosotros decimos eh nuestros nombres son Gabriel y Antonio por ejemplo estamos refiriéndonos a nosotros y en este caso siempre sería eh plural ¿verdad? entonces por eso estamos utilizando are no estamos utilizando is porque estamos hablando de dos o más personas esa es la clave así que tratemos de siempre acordarnos de esa parte ¿ok? perfecto entonces vamos con la última oración que tenemos en la lista la cual sería its name is esto lo utilizamos mayormente como les comentaba tanto para eh objetos como para animales entonces acá el la oración pudiéramos utilizar un ejemplo por por decir algo pudiéramos hablar de mi mascota digamos que yo tengo un perro y yo a mi perro a mi perrito pues yo lo quiero mucho ¿verdad? entonces yo le he puesto un nombre por eso y yo le he puesto por ejemplo ferulais digamos entonces its name is ferulais ahí tendríamos el ejemplo ¿verdad? pero puede ser cuando se trata de objetos puede ser ya sea masculino o femenino entonces pudiera ser its name is luna its name is rocky its name is cualquier nombre que ustedes le hayan puesto ¿verdad? pero siempre sería en este caso its porque estamos hablando de un animal ¿verdad? entonces no sé si tienen alguna duda de este punto con algo respecto a esto no perfecto perfecto muchas gracias una pregunta por ejemplo en ese caso si fuera plural por ejemplo quiero decir estas son mis mascotas y no sé son varios ¿verdad? sí pregunto por el is porque tengo entendido que el is es singular ¿verdad? es singular exactamente exactamente sí buena pregunta Carlos muchas gracias en ese caso cuando estamos hablando de varias cosas ya sea aunque se aunque se trate de un objeto o se trate de animales vamos a utilizar bear aunque estamos hablando de animales se utilizaría bear entonces en este caso que estás comentando que serían mis mascotas tengo varias mascotas sería their names are se ocuparía el de el que se utiliza para para personas para personas exactamente es como una excepción nada más en este caso y sí sería bear ok gracias de nada perfecto entonces alguna otra pregunta que tengan con respecto a eso ok bueno si no tenemos preguntas vamos a pasar a la siguiente parte en la cual nosotros vamos a pedir por información ¿verdad? normalmente cuando nosotros conocemos a una persona por la primera vez las conversaciones la mayoría de las veces son similares ¿verdad? entonces normalmente cuando nosotros nos estamos presentando una de las primeras preguntas que surgen es ¿cuál es tu nombre? ¿cómo te llamas? ¿verdad? entonces acá tenemos ask for someone's name sería preguntar por el nombre de alguien entonces ¿cómo lo hacemos? ¿cómo nosotros preguntamos el nombre de alguien? sería acá tenemos la oración la cual sería what is your name cuál what significa qué o cuál entonces sería ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? y la respuesta a esta pregunta sería my name is my name is Gabriel my name is Carlos my name is Claudia esas son todas las posibilidades ¿verdad? dependiendo de cuál sea mi nombre entonces what is your name cuál es tu nombre ok acá tenemos otro ejemplo aplicado a tercera persona el cual dice what is his name cuál es su nombre y la respuesta sería his name is his name is Edwin his name is Humberto por ejemplo ¿verdad? entonces acá como ustedes ven aquí dice what is your name cuál es tu nombre me están preguntando entonces la respuesta vamos a utilizar el adjetivo posesivo my porque yo soy el que está contestando sería my name is mi nombre es Gadiel ok luego vamos con la siguiente oración que nos dice what is his name acá tenemos el adjetivo posesivo his entonces es como que alguien me está preguntando a mí cuál es el nombre de otra persona del género masculino entonces como me están preguntando con his me están preguntando a mí entonces yo voy a contestar utilizando el mismo adjetivo en este caso his sería his name is Eduardo su nombre es Eduardo ok entonces no sé si queda claro esta parte que dijo que significaba what is his name si what is his name significa cuál es su nombre es como que estemos preguntando cuál es el nombre de de un amigo o cuál es el nombre de una tercera persona del género masculino no sé si le queda claro ok perfecto perfecto muchas gracias entonces sería what is his name cuál es su nombre acá en lugar de his name what is his name en lugar de his podría ser por ejemplo what is her name cuál es su nombre de ella y cómo sería la respuesta en ese caso digamos si en lugar de his tuviéramos her acá cómo sería la respuesta correcto excellent ok excellent guys veo que si estamos apretando atención me me gusta mucho de verdad veo que le estamos entendiendo así que excelente bueno vamos a repetirlos y luego de esto vamos a pasar a una pequeña parte donde quiero que podamos escribir unos ejemplos que podamos practicarlo desde casa para que vayamos recordando esto verdad entonces vamos a vamos a repetir estos ejemplos que tenemos en pantalla ok vamos a empezar con la primera oración que sería what is your name 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 excellent excellent guys thank you ok vamos bien perfecto vamos a pasar entonces con la respuesta cuando nos preguntan cuál es tu nombre my name is 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 my name my name is excelente ok y por último tenemos what is his name what is his name let's repeat what is what is his name what is what is his name name perfecto thank you so much thank you so much guys ok ahora como les comentaba pues me gustaría que podamos eh practicar un poco acerca de lo que acabamos de ver eh vamos a retornar quizás acá a estas expresiones y me gustaría que ustedes pudieran escribir eh algunos ejemplos utilizando cualquier nombre cualquier eh adjetivo que ustedes den en pantalla vamos a colocar la pregunta y también la respuesta entonces eh por favor anotémoslo y luego pues me gustaría que alguien eh algún voluntario nos pudiera compartir la la oración que ha escrito por favor así que por favor muchachos vamos a eh le voy a colocar acá esto para que podamos practicar vamos a practicar ahora vamos a ver vamos a Gracias. Sí, Julio, dime. Ya terminé. Perfecto, muchas gracias. ¿Te gustaría compartir con nosotros las oraciones que hiciste? Claro. En este caso de la lámina anterior era My name is Julio. Your name is Eduardo. His name, Saúl. Her name is Carolina. Their name is Pedro. Their names... Ahí sí, la verdad, ya me confundí, pero esa era más la pregunta. Y en His name is Firulais. Ok, excelente. Perfecto. Muchas gracias, Julio. Sí, con respecto a las que tenías dudas, pudieras poner, por ejemplo, Their names are Alejandro y Mario, por ejemplo. En la siguiente oración, Our names are... Pones tu nombre y el nombre de alguien más. Muchas gracias. De nada. Ok. Sí, ahora, Karina. Hi. My name is Karina. Your name is Estela. His name is Hector. Their names are Estela and Hector. Our names are Karina and Estela. His name is Oso. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Excelente. Ok. Ahora, Andrea. Hola, buenas noches. Buenas noches, Andrea. My name is Andrea. Your name is Matías. His name is Pedro. Her name is Esmeralda. Their names are Lucas y Javier. En Javier. Our names are... Our names are... Our names are... Our name... Uy, sí, en esa me perdí. Oh, ok. Its name is Pepita. Perfecto. Muchas gracias. Thank you so much, Andrea. Ok, vamos con Claudia. Gracias. Muchas gracias. My name is Claudia. Your name is Antonio. His name is Hector. Her name is Tatiana. and Carlos. Our names are... Our names are... Claudia and Lucas. Its name is... Goldie. Perfecto. Thank you. Thank you, Claudia. Ok, vamos con Edwin. Por favor. Ok. My name is Edwin. My name is Edwin. Your name is Gustavo. His name is Pedro. His name is Linda. Her name is Linda. Her name is Linda. Her name is Linda, perdón. Jesse. Uh... His name is Dougie. Ok. Muchas gracias Edwin. Excelente. Thank you. Ok. Vamos ahora con Vivian, por favor. So... His name is Vivian. Your name is Jorge. His name is Mateo. Her name is Diana. Their names are Gustavo and Anna. Our names are Vivian and Sumara. Its name is Terry. Thank you. Muchas gracias Vivian Ok, perfecto, creo que todos hemos comprendido les quiero agradecer de verdad a todos por sus participaciones nos vamos a dar un aplauso a todos porque lo hemos hecho muy bien bueno creo que ya se nos está acabando el tiempo de la clase que teníamos exactamente una hora y no sé si a este punto todavía hay alguna duda y si no la hay pues recuerden que también tenemos el grupo de whatsapp, ahí tienen mi número de teléfono con el cual ustedes pues siéntanse libres de poder contactarme por ahí, si tienen alguna pregunta yo con gusto les voy a responder para que podamos entender al máximo ese es mi objetivo, quiero que todos podamos aprender y que lo hagamos lo mejor posible así que no sé si alguien tiene una pregunta a este momento mire una pregunta y lo lo del lo de como se llama lo que nos están subiendo en la plataforma eso lo vamos a contestar en algún tiempo estipulado o usted porque nos mandó algo nos mandó en el en el whatsapp entonces solo tengo como esa duda ahorita hay algo que tengamos que practicar mire solo rapidito yo anoté que my name es mi nombre your name is pero se ponía que pues tu nombre es puede ser el de Arleth his name is Brandon his name his name Melissa ¿verdad que his hair hair es un nombre de se utiliza para nombre de 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 mujer femenino ¿verdad? hair y ok pensé que lo había notado más esa era mi duda ah ok no perfecto si con respecto a lo que mencionaba anteriormente esmeralda con respecto a la plataforma virtual eso es algo bien importante ustedes tienen que estar accediendo y para esta semana tenemos como objetivo que podamos cubrir la sección 1 y la sección 2 yo les voy a acá con el con las clases les voy a estar apoyando para que ustedes puedan desarrollar lo de la plataforma virtual y como le comentaba un compañero en la plataforma virtual hay actividades que ustedes tienen que eh completar eh hay videos eh por favor accedan a la plataforma van a ver los videos con la información que vemos acá en la clase también eh y como les digo pues hay actividades que ustedes tienen que hacer entonces eh sí con respecto a eso sí tienen que acceder y para esta semana sección 1 y sección 2 la el el módulo está ahí y está dividido por por temas tema 1.1 1.2 eh entonces como les comentaba en esta semana vamos a llegar eh el día viernes tenemos que haber completado hasta la sección 2 sección 2 completa así que por favor accedan si tienen algún tipo de problemas para acceder nos lo hacen saber en el grupo de WhatsApp tenemos eh compañeros de de soporte que ellos les van a estar ayudando en caso de que haya algún problema con los accesos eh porque es bien importante como les menciono de ahí se van a tomar sus notas en la mayoría no sé si queda claro esa parte si tienen que acceder vamos a cubrir sección 1 sección 2 y hay que realizar las actividades que están ahí queda queda claro esa parte está claro excelente perfecto muchas gracias Claudia alguien alguna otra pregunta con respecto a eso solo solo de preguntar igualmente yo accedí a la a la plataforma eh pero no sé si era porque no estaba activado todavía porque me aparecía como que el curso ya estaba eh finalizado entonces yo le hice la consulta a la a los eh creo que no me recuerdo el nombre de la muchacha que me estaba escribiendo pero le hice la consulta y no no me contestó entonces no sé voy a esperar ¿verdad? Nicole se llama ella ok voy a esperar si me contesta porque no sé me parecía bien raro porque me me parecía como que el curso ya estaba realizado ok sí bueno lamento escuchar eso Carlos gracias por por reportarlo ¿verdad? eh le voy a dar seguimiento le voy a preguntar a los compañeros eh a ver qué podemos hacer en tu caso porque no debería de aparecer así deberías de poder acceder y tendría que estar todo el curso disponible para todos para todos sí dígame Karina hola solo en relación a lo que está mencionando el compañero yo estuve leyendo sobre eso yo consideré que es un ejemplo es un ejemplo de no sé como que de habilitarme pero no sé perdón perdón este sí dígame Karina ya le voy a contestar Karina qué estaba diciendo no le decía que en relación a lo que mencionaba el compañero del curso finalizado yo estuve leyendo sobre eso pero según entendí es un ejemplo que ponían por si nosotros queremos como darle una chequeadita al material de un curso que ya finalizó así lo entendí yo pero era solo como un ejemplo por si queríamos nosotros como empaparnos más sobre el tema si no en ese caso tendría que estar disponible para que todos lo puedan lo tienen que completar así que no no tendría que aparecer así vamos a revisar esos casos si Jocelyn me decía ok Ariel hola buenas noches solo que en el caso un compañero de trabajo apareció inscrito en el grupo en el inglés dos creo en la plataforma virtual ok ok vamos a vamos a revisar esos casos probablemente hubo alguna confusión verdad pero si tendría que aparecer todos en el grupo uno y tendría que estar disponible para que lo completen porque ese es el objetivo verdad le iban a salir las notas para todos así que en el grupo de whatsapp si ustedes ven ahí tenemos bastantes compañeros estamos todos ahí yo incluido y también están algunos compañeros que están identificados con la imagen de inglés corporativo entonces ustedes pueden comunicarse con ellos yo igual les voy a estar dando seguimiento para que todos podamos acceder de forma correcta verdad hola Gadiel perdón fíjese que en mi caso personal yo no tengo el enlace para el material lo vamos a utilizar y no sé si de repente podrían compartírmelo por favor sí claro claro déjenme anotarlo por acá para que no se me olvide ningún caso entonces Andrea no puede no tiene el enlace verdad no 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 recibí hola buenas noches buenas noches también yo tú tampoco también yo tampoco sí sí vamos a anotar acá Ingrid Verónica verdad sí y Carlos ya le aparece completo hola Gadiel no sé si aquí en Zoom se puede compartir pantalla porque a mí me aparece me metí ahorita lo del curso sí y en lo primero me carga como dice sección una it's nice to meet you cuatro preguntas entonces no sé si es acá pero me manda siempre y ya hay un hay un va como por partes donde me dice instrucciones y ya me abre hello what's your name y aquí es como que yo voy a poner mi nombre quiero ver si ya me permite creo que así va no sé si puedo compartirle la pantalla para que usted la vea no sé aquí cómo compartir si quiere pues lo podemos ver así aparte pero me parece que usted sí tiene bien el acceso según lo que me está contando sí ahorita sí ya ya me aparece instrucciones usar los posesivos para completar los espacios en blanco sí yo creo que si ya me aparece para el principio sí no me aparecían ok bueno vamos a estar viendo todos esos casos como les comentaba y ya tengo acá notado los que hemos tenido problemas y como les mencionaba pues por whatsapp nos vamos a estar comunicando si tienen alguna duda algún problema pues no duden en contactarme y yo les voy a ayudar con gusto ok entonces no sé si habría alguna otra pregunta antes de que nos despidamos que creo que llegamos al límite que teníamos para el día de ahora de mi lado todo bien ok muchas gracias Andrea muchas gracias perdón Carlos muchas gracias por la clase y voy a estar pendiente de lo que resulte de lo que le mencionaba ok no es un gusto un gusto de verdad un gusto de estar con ustedes esta noche y pues los animo que sigamos vamos a de mi parte voy a hacer lo mejor que pueda para que podamos aprender y ya saben que estoy a disposición cualquier cosa para ayudarle buenas noches para todos que descansen y nos vemos mañana a las ocho de la noche buenas noches bye bye buenas noches good night good night good night good night Gracias.